Música Mira, hacemos también hojadrinas, que son muy buenos, que tienen solo un poco de azúcar. ¿Estás comprando dulce, caballero? Lo conozco, lo conozco. Ay, María, buenísima. Sin pecado concedida. He dicho que hacéis unos dulces muy buenos, quería aprender a elaborarlos. A elaborarlos. ¿Puede ser? Bueno, vamos a hacer un poder y puedes pasar para... Venga, gracias. Hermana María, que calma se respira aquí. Tienes toda la razón por algo, es un convento de vida contemplativa. Muchos árboles frutales. Pues sí, mira, todos nos sirven para, los que tenemos, son para hacer los dulces de casa. ¿Y estas naranjas para qué son? Para hacer dulces las más típicas de nuestra oda. ¿Cómo se llama el dulce? Encomienda. Como la pasta lleva nuestra cruz, pues por eso se llama... ¿Viene el sello? Tiene el sello de la casa, lo más antiguo que tenemos en casa. ¿El producto típico de la casa? Sí, lo más antiguo. Se empezó por aquí, esto y unos rosquitos. ¿Pestiño bañado de chocolate? Sí, está muy buenísimo. Esquietísimo. Después de esto hay que confesarse a que sí. Sí. Esto es trufa, trufa de chocolate. Esto ya sí que es pecado, ¿eh? La verdad es que es penitencia no estar comiendo a cada rato. Bueno, ¿y para hacer esto hay que estudiar algo? Cuando estaba en Colombia estudié ingeniería de minas. ¿Tú eres ingeniera? Ajá, soy ingeniera. ¿Y ahora monja? Y ahora estoy preparándome. ¿Y eso ahora por qué? Porque tuve en un momento de mi vida un encuentro fuerte con Jesucristo. A mí me gustaba beber, me gustaban los chicos, tenía novio, empresa, de todo. Pero, dijiste... Pero dentro de mí algo me hacía falta. Y ahora has encontrado la felicidad con Dios y con el chocolate y con las hermanas. Pero bueno, aquí no te cuente ya, Ignacio. Ella es el jefe que me acompaña, quedamos muertas. Esto no es para dar en la palma. Esa es muy importante. Sin esa todos no pueden ser igual. Pero con esa... Para que todos sean exactamente iguales. Uy, ¿esto que son croquetas? No, esto se llama bocadito de pan de Cádiz. ¡Ah, esto es pan de Cádiz! Sí, pan de Cádiz, va relleno de gallitos de fruta. Estamos preparando lo que son el bombón de fruta escarchada. O sea que por si no fuera poco ya con esto, ¿le pones chocolate? Sí, y la verdadera contraste de chocolate con la fruta es que es delicioso. ¿Esperta en pestiño? Pues en darle el punto a la miel. En darle el punto a la miel, que es muy importante porque si no pierden el brillo y entonces no se vende el pestiño. Si al pestiño se le cae la miel o con la humedad, hay que tener mucho cuidado cuando se mela, que no haya humedad en la casa, que no hay que mantenerlo. O sea que con mucho cuidado, ¿no? Y el pestiño tiene que tener mucho mimo. ¿Y cuál es el ingrediente secreto de este pestiño? ¡El amor! ¿El amor divino? El amor divino. ¿Todos estos productos los elaboráis vosotras? Todos. Una variedad impresionante. Pues sí, la verdad que tenemos un poco de imaginación. Este es el suspiro de amor. Suspiro de amor, adiós. Suspiro de amor divino, pero vamos, lo aportamos, lo aportamos. Bueno, ¿y a quién se le ocurren todos estos nombres? Pues entre todas. O sea, entre todas hay algunas veces que se le ocurre a una, otras veces se le ocurre a otra. Un trabajo dulce, ¿no? Un trabajo agradecido. Un trabajo exquisito, sí. Agradecido también. Y bueno, pues que endulzamos la vida de la gente también. Bueno, Marina, nos alegramos de haberte convencido de que puedes ser feliz aquí entre... Yo creo que me voy a quedar, sí, porque... ¡Feliz! 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 ¡Feliz!